blanquita qué crees estaba viendo los mensajes del vídeo que hicimos de la lavada y nos dicen y nos piden mucho que hagamos el vídeo de la papaya que es papaya tierna que se raya con un rallador con el que había en el queso y que le pones a limón y chile pero pues no tenemos chile pero vamos a tratar de hacerlo blanquita y de cuál tiene tienes bueno que nos trajeron entonces agárrate tu rallador nos dijeron nada más llévese el rallador cuando querrían el queso o el cuchillo sal limón y chile y tu guacalito un guacal para que haga nosotros nunca lo hemos probado blanquita honestamente nosotros con los familia gómez de porto vallarta no no lo hemos probado para nada este vamos a ver a qué sabe y le vamos a decir a qué sabe porque imagino que mucha gente como nosotros no lo ha probado bastante gente más y ya lo ha probado porque por eso nos están dando la recomendación de que vayamos a grabar ese tipo de vídeo entonces ya tienes todo listo preparado los limones ok entonces ahorita ahorita vamos para allá pues hola qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches según la hora que ustedes ven el vídeo pues sí vamos a seguir la aventura del río allá donde está el arroyito con las piedras que la van ayudamos a las papayas para esto le voy a mandar un mensaje ahorita hay una tan camarón para ver si me permite tomar una de las papayas tiernas vamos ya vamos ya vamos para arriba ya les contamos todo y vemos cómo cortamos la papaya y cómo le hacemos sale y está blanquita y los limones ok pues vámonos ahora te vas a poner tu gorro también fuerte gorro sombrero como le llaman ustedes allá yo la verdad no sé cómo se llama gorro sombrero pues vamos para allá blanquita y mira ya no me trajo estos mangos también me dice que este es mango maracuyá mango maracuyá ajá y estos manguitos ese es el manguito ese es el manguito también me gustan así ah pues entonces me voy a llevar un manguito verde blanquita de los que tenemos ahí de los mangos esos que están ahí y ahí cortan y esos son los maduros pero hay unos verdes moviaron los verdes y tú llevas un mango maracuyá muéstrame de vuelta por favor porque no le hice mucho la la toma al mango maracuyá pero primero vamos a probar vamos a probar la papaya sin ningún ningún otro sabor para que nuestro paladar esté bien y saber a qué sabe la papaya dale vamos mira blanquita blanquita se está nublando mira está nublando y ahorita este se puso una nube encima de ver sobre el sol y se oscureció vamos a ver si llueve crees que llueva no verdad no estamos en época de lluvias verdad pero si se está nublando mira ahí está nublado pero así estaba el otro día que nos dijo nana que estaba nublado blanquita tenemos que prepararle algo de desayuno de almuerzo a los papás enanos algo que que les pueda gustar que podemos hacerles yo pienso que les vamos a hacer una birria birria a ellos o bueno no sé verdad es que no sé sería cuestión de preguntarle a nadie debemos de pensar muy bien preguntándole a nano los gustos de ellos y éste y llegar a una buena conclusión a ver qué les vamos a hacer de almuerzo me hago bolas aquí yo podría ser fácil de comer que a gusto que así estuviera de ahora la nube verdad que la nube se acaba de posar y volvió a salir ya pero sabes que me encanta cuando se nubla y luego se pone oscuro y luego sale el sol rápido aquí se ve aquí la verdad me gusta cómo se pone el tiempo la verdad me gusta mucho con una pequeña nube que que ahí se le pone encima del sol y empieza a ventiar pues bueno vamos a seguirle al río blanquita allá se me hace que va el sapo blanquita me llama mucho la atención que es allá me llama mucho la atención que es allá vamos a ver segura y mira que al cabo ahí hay vereda ahí hay vereda vamos a ver porque yo tengo hoy el aire por el viento como suena hoy vamos a ver allá este quiero saber qué es y al cabo ahí está la vereda mira pero aquí está la veredita lo mira ahí están las papayas ahorita volvemos a las papayas de nada más déjenme ver qué es porque si me llena de misterio quiero ver qué es si quieres espérame aquí blanquita para que no no te dé miedo pues no me da miedo la vereda la más cerca más que cerca la más segura blanquita que esté desmontado para para poder entrar ya vas caminando y ya la vas viendo mira la vas descubriendo pero siempre y cuando empieces a a caminar porque así de buenas a primeras no se ve mira blanquita pero esas piedras por qué a ver ahora vamos a ver de qué se trata alguien que me explique de los que son de aquí de del salvador o la gente que sepa porque nosotros no somos de así de campo nosotros somos un poquito ignorantes de todo esto ok ok qué vendría siendo esto blanquita no sé no tenemos idea no tenemos idea pero pues es parte de lo que me dice si alguien sabe verdad blanquita que nos diga verdad que nos diga este de qué se trata esto porque nosotros no no sé a lo mejor iban a tener una bomba aquí para destruir agua pero no no sé díganme por favor la gente que sabe más qué se trata eso de qué se trata eso bueno pues vamos a las papayas blanquita nos están diciendo pues pues ya para ser más honestos y más le preguntamos a nano de qué se trataba y nos dice que tiene que ser una papaya tierna una papaya tierna y nos decía que no debe ser grande porque ya la grande iba a estar como me dijo sazona que no debe estar sazona que debe ser una papaya chiquita y verde tierna porque este ya la grande que está a medias sazona no nos iba a gustar que tenía que ser tierna 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 una mala tranquilidad hay dos formas de cruzar por donde está el perro ya que que sea el pontecito para agarrar papaya pero es que sabes que blanquita te pregunto porque mira yo de papaya ni de frutas ni de verduras sé pues yo no puedo ir a cortar una papaya tierna porque yo no sé que es una papaya tierna me imagino que tú sí sabes que es una papaya tierna entonces qué te parece si vamos y cortamos la papaya tierna dejamos el guacal aquí y ahí lo partimos de este lado donde la bastes como ves dame el guacal si quieres entonces el guacal ahorita vamos a ir para allá porque te dije que había dos opciones pero también podemos llegarnos al guacal por aquel lado y de todas maneras de ese lado en la patada pero como ves tú pues yo creo que nos damos por aquel lado y por aquel lado nos podemos hallar la sombrita ahí hay más sombrita ahorita que acá verdad pues vámonos pues vamos a ir a cortar las papaya nada más que le vamos a ir a dar la vueltecita allá donde están pequeños unos pequeños puentes oye Blanquita este perro pobrecito está bien delgadito no sé este perro no nos irá a morder no lo molesta digo por lo por lo este por lo delgadito que está que quieras comer carne por acá mira no creo que la pata 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 blanquita de esas papayas ¿cuáles son las piernas según? si las piernas son las piernas no pero vamos a acá están ven acá se pueden cortar ahí están muy altas ahí ni de broma aquí se pueden cortar a ver me imagino me voy a dejar su bocal aquí aquí voy a dejar el bocal aquí aquí vamos a dejar el bocal me imagino que de esas papayas si se pueden alcanzar dime tú cuál es tierna también estas debajo son tiernas díganme por favor si esas son tiernas o esta ustedes cuáles cogerían díganme sería contraluz porque el sol está así a ver así si ven que esas son tiernas estas o esa tú blanquita dime tú dime cuál porque yo eso no sé ¿cuáles tiernas? estas entonces estas ya están sazoncitas ajá o sea estas ya están un poquito más y ya están maduras entonces estas las de arriba son las tiernas no pero esta no esta ajá uy jajajaja esta si ok pues con esa ahora escoge el lugar donde nos vamos a sentar yo pienso que nos sentamos allá donde está bocal ahí donde está la sombra pues bueno ya cortamos la papaya espero espero ustedes díganme por favor los que saben salvadoreños díganme por favor si esa es la papaya que íbamos a ver sí ok entonces quítate si quieres tus tus guarachitos mira la verdad está bien agradable aquí el lugar me gustó mucho o quieres que te como una piedra para que te sientes no aquí ahorita yo busco el lugar y ya no sentamos aquí podemos sentarnos no 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 ay dios mío y una vez también vas a lavar los mangos sí es bien curioso verdad ah nos dijeron que teníamos que quitarle la cáscara eh Lu a la a la guayaba a la guayaba a la papaya el agua que tan necesaria es verdad ay qué misterio vamos a ver a qué sabe una papaya verde y te apoyas en algo no te cortas no díganme si es normal que esté o díganme si realmente esta es la papaya que vivimos de haber agarrado verde y está dura blanquita la textura es dura sí es que cuando está así tiernita la textura es es dura pero cuando está así ya amarillita ya como ese ya la veo amarilla ya la veo un poquito amarilla aquella de allá a la que está allá también aquella ya están maduras aquellas muy ricas hasta en fresco de papaya guau qué rica a mí me gusta mucho que si la papaya ya va a estar ya esa zona no nos iba a gustar pero tiernita así verde que si no se va a gustar que porque aquí se lo comen con sal y limón chile entonces para allá vamos díganme por favor que si se hubiera si se hubiera podido pelar con un pelapapas crees que con un pelapapas se hubiera podido cortar la cáscara ustedes díganme porque la de la primera vez que veo blanquita partir una papaya verde me caigo porque me caigo de repente me quedo callado para que oigan el viento oigan el agua y oigan los pajaritos a mucha gente les ha gustado oír y relaja mucho a mí me gusta todo eso oye blanquita y luego me dijeron una cosa o sea que hay gente que está trabajando en eeuu por años por demasiados años quizás 25 años que no pueden venir para acá para salud por circunstancias pues diferentes lo principal es la familia y el trabajo entonces este mucha de las gentes me dice que igual se van a tardar hasta más años en venir y todos los años 25 años que no han venido para acá que les ha gustado mucho que nosotros grabamos ese tipo de contenido porque les recuerda y les hace recordar cuando ellos de mí estaban aquí entonces nosotros con todo el gusto del mundo les vamos a mostrar lo que es su tierra el salvador vamos a mostrarles de poco a poco toda su esplendor y a pesar todas las ciudades que tiene y todos los pueblos que tengan lo vamos a ir grabando de poco a poco para que ustedes nos acompañen y así puedan ustedes ver de nuevo pues su salvador el que dejaron tantos años atrás que desean volver pero por una circunstancia por otra pues no pueden y tienen que aguantarse un poquito y por medio de este canal que puedan ver su salvador lo vamos a hacer con mucho gusto verdad blanquita ya empezaste a rayar se llama rayar o como sí, rayar ahí se cae una rama fíjate blanquita que no hubiera estado bien que te hubieras sentado en algún lugar este blanquita entonces le vas a seguir rayando así no quieres que te sentarte aquí donde es el cuchillo siéntate es que yo te veo que estás batallando ajá y ya si te sientas para tener un punto de apoyo más ya viste ya un poco un poco ya viste es un apoyo más el estar parada siento que estás batallando mucho y ya sentadita y ya sentadita y ya es diferente lo crees que ya me anda ya me busca ya me busca por este ya se te está antojando ajá por rogar ajá crees que crees creo que se me olvidó el chile ni modo ahorita estoy viendo ni modo nada más le ponemos el limón la cuestión es probar a que sabe oye blanquita si y si lo probamos antes de que así pero igual lo llevamos lo llevamos completo allá ya es que al enano le gusta y que lo probamos con eso con lo que está ahí nada más lo probamos para el limón y chile y ya nos lo llevamos para allá para ofrecerle al nano para ofrecerle al nano y ya lo rayamos préstame el cuchillo cuidado déjame exprimirlo a mi no, aquí lo está exprimido mira si le sale como una mira hagan sus comentarios por favor si se les está antojando porque nosotros apenas lo vamos a probar y ustedes que ya lo prueben ya lo prueban, ya lo conocen, ya lo han probado perdón ya este es que se me está haciendo agua la boca y tengo la curiosidad a que sabe me estoy trabando ustedes dicen se hace agua la saliva nosotros decimos al menos pues nosotros ahí en la casa decimos se nos hace agua la boca la sal y eh blanquita sube rico parece mango tierno Sabe a mango tierno Sabe a mango tierno Ah, y nomás porque has dicho tú que parece mango tierno Y ahora sabe a mango tierno Pruébalo A ver, lo voy a probar Está muy rico A ver si es cierto Muy rico No es mal que se lo comen Mira Blanquita Ni agua va Por usted la verdad Yo nunca lo había probado Y está Riquísimo Le gana de pronto el saborcito a mango Pero luego entra el sabor De la papaya La papaya siempre está Tiene los dos sabores a mango y a papaya Pierna Blanquita Está muy rica Bueno imagínate con chilito Ay, de verdad gustan Mmm Mmm Y ya vi Está muy rica Y qué bueno que lo estamos probando así Con este bien fresito Con este arroyito Pues ya está Ya les dijimos Déjame estarlo aquí Pues ya les dijimos lo que sabe Honestamente sabe muy rico Nunca creímos que supiera así Porque yo no me imaginaba Que iba a estar amargosa Y nada Y no tiene de amargosa No tiene nada Está muy rica Cuando le estaba cediendo así la lechita A la papaya dije yo Va a estar amargosa Pero no es amargosa El primer El primer este bocado Te sabe a mango Y ahí lo empiezas a masticar Y le sabe el sabor a la papaya Qué más Me atrevo a decir Me atrevo a decir Pero eso es mi paladar Que de repente De repente también te da un sabor Al repollo Al col Al que ustedes llaman como repollo Al col Me estoy imaginando Fíjate bien Aquí me van a dar la razón En estos lugares Porque yo si lo he probado Blanquita Todavía no lo he probado Si has probado el plátano El plátano Frito ¿Verdad? El que nos ven aquí Como las sabritas Como las papitas Hay yuca Frita Así delgadita Le dicen tostada de yuca Imagínate la tostada de yuca Le pones este En vez del repollo Este Se lo pones En vez del repollo Y le pones La salsita que lleva arriba Sal de limón A la yuca Marginas En lo rico Que vas a ver Y sabes que Lo vamos a hacer Vamos a comprar yuca Tostada Le vamos a poner esto encima Le vamos a poner sal Limón y chile Y se lo vamos a dar a probar A los salvadoreños De anano No sé si ya Le hayan puesto este mango Esta papaya Tal vez sí A mí se me está ocurriendo Ahorita por el sabor Y si no Lo voy a hacer Se lo voy a hacer A nano Y así A gente de aquí De las delicias Y lo prueben Y me digan Lo rico que va a saber Esta papaya Pues bueno Blanquita Despídete el video Lo importante es que hicimos Lo de la papaya Verde para nosotros Que aquí es tierna ¿Verdad? Que nunca se nos hubiera ocurrido Hacer una papaya verde Así Sabe riquísimo Ahorita entiendo Por qué Nos la pedían mucho Que la hiciéramos Y la probáramos De verdad 10 de 10 Blanquita Pues bien Síganos viendo Compartiendo Y dando su Like Pues ya saben Y gracias por Hacer tantos comentarios Y gracias por Asesorarnos Qué hacer Y qué no hacer Aquí En El Salvador Síganos Como dice Blanquita En las redes sociales También como Facebook Instagram Tik Tok Y por supuesto Aquí en Youtube Pues gracias Nos seguimos En el otro video Nosotros nos vamos a quedar Un ratito aquí Hacer el mango Hacer esas cositas A relajarnos un rato Nos vamos a meter aquí Al agua A refrescarnos un poquito Y ya luego Nos vamos a seguir Haciendo videos Y contenidos Digan ahí Que quieren saber más De aquí De El Salvador De las delicias De lo cortito Que está aquí Díganos Qué quieren que visitemos Díganos Qué quieren Que les enseñemos Díganos Qué quieren volver a ver Gente que esté En El Salvador Que no pueda venir Díganos Qué más quieren ver Y nosotros con gusto Hacemos los videos Para que ustedes Se entretengan un poquito Y al menos se relajen En su casa Y ven todo este panorama Que está precioso Sale Hasta luego Bye 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 Está bien recuerdo